¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato con Squatbaster. Estoy aquí en el jueguito, he estado jugando y como veis tengo aquí el pase de temporada inicial completadito. Vamos a darle a las 3.000 moneditas y vamos a desbloquear la unidad mega. Chicos, esto promete. Unidad desbloqueada, el tigre común todoterreno asesta un codazo intergaláctico al eliminar a 3 enemigos, como el primo, ¿no? Básicamente. Habilidad desbloqueada. Le damos aquí, empezar de nuevo el pase. Esto super pase es el de pago, ¿vale? Y empezamos de nuevo. Y otra vez lo mismo. Unidad mega. Te van dando uno. Pero este es más largo, por lo que veo. Mira, gallina dragón. La desbloqueas, ¿vale? Tienes 32 días para desbloquearlo. Y banco mega. Vale, vale, vale. Hay que ir consiguiendo más. Aquí, unidad mega. Nuevo. Vale. Perfecto. Como veis he mejorado ahí los personajes. Tenemos aquí un cofre epicardo para ver si nos toca algo interesante. Vamos allá. Super grande. Bien. ¿Qué nos toca? Reina arquera, que supongo que podré fusionar. ¿Vale? Y 9.000 más de orito. Efectivamente, tengo aquí para evolucionar más a la reina arquera. ¿Y tenemos en tienda reina arquera? Tenemos en reina arquera aquí, ¿eh? Me voy a gastar esto de reina arquera. ¿Vale? Y vamos a... Vamos a chetar a la reina arquera. Vamos para allá. Si ya tenemos 5. Y vamos a jugarnos una partidita. A ver si logramos esta unidad mega. Lo que no sé es cómo aparece aquí. No aparece como unidad mega. Escuadra, tu próxima... No me aparece ni el primo, que parece que es similar al primo. No sé cómo funciona esto. Exactamente. La verdad es que... Porque quería desbloquear lo del pase de batalla de... Lo del pase de gemas. ¿Vale? Si no, no hubiese hecho este vídeo en estos momentos, la verdad. Pero bueno. Vamos a darle con el combo. Que ya lo tengo... Ya lo tengo aquí desbloqueadito. Vamos aquí. Conseguimos orito. Hay que aprovechar esto. Vamos a coger otro boh. Aquí estamos. Vamos a desbloquear esto. Otro boh y lo fusionamos. Vamos a conseguir... Esto. Aquí. Otra de aquí. Vamos a poner a Colt. Nos curamos. Vamos a ponernos esto. Y qué pena. Vale. Vamos aquí a coger este otra vez. Un goblin que siempre nos da orito. No me gusta mezclar... Varias unidades, por razones obvias. Aquí. Vamos a coger a Bo. Vamos a coger otro Colt. Aquí. Aquí. Ay, me he cogido hechizo, tío. Cabo la madre. No sé qué había cogido... Me vendría bien... La verdad, un primo. Pero no lo puedo salir en esta partidita. Vamos a intentar coger esto. Parece una chorrada, pero... Es... Bueno para nosotros. Conseguir aquí... Turbos. Cogemos la curación. Estas gemitas. Este orito. Y vamos a coger... Otro duende. Que nos da... Más orete. Mira. Uno gratis aquí. Pues nos vamos a llevar... Esto. Fuera. Tiene unidad mega él. ¿Cómo se consigue esto, tío? Vamos con la bruja. Y... Qué burro fui. Me he conseguido suficientes aquí. Vale. Esto. Gema, 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 gema. Ya me he gastado todos los turbos, tío. Uf, aquí no. Se me cierra esto. Bueno, hemos conseguido ahí ponernos cuartos. No está nada mal. La verdad. Conseguimos aquí unidad mega. Vamos a coger aquí gemas. Vamos a coger aquí gemas. Vamos a esforzarnos por subir este cuarto puesto. Y ahora ya vamos hacia el centro con nuestra unidad mega. No me lo creo. Vamos. Vamos. Esto. séptimos, no me ha salido bien la jugada ahí me he metido arriesgando pensando la unidad mega me haría algo más fuerte pero no ha sido muy allá, la verdad mi jugada, me han pulido ahí me he enfrentado contra otro que estaba mejor y luego me he encontrado uno con dos unidades mega así que ahí he palmado lo que no está escrito vamos a darle otra vez aquí sí que aparece el primo pero bueno, a ver, a ver cambia formas, es el modo de juego que menos me gusta porque te vas haciendo tu buen set pero después puedes palmar muy rápido como no te toca una combinación mala, la verdad por ejemplo, Colt está muy bien pero claro, como de repente te toque, yo que sé, un primo cuando aún estás formando tu squad pues es un poco mierda, la verdad a ver, aquí, pues te voy a decir el bárbaro porque para empezar ¿qué quieres que te diga? el primo golpea menos es más tanque pero golpea menos aquí vamos a cambiar a Colt pero claro, si me toca enfrentarme contra me pule aquí bárbaros no sé el punto perfecto en el que sería bueno en este tipo de juegos de tener todo primos no sé cuál sería, tío aquí otro bárbaro aquí pues ves, aquí pues voy a escoger al médico pega un poquito más que el primo en verdad golpea desde lejos y te vas curando así que puede ser adecuado consigue más monedas vamos a ver si conseguimos más moneditas por ejemplo, un Greg la verdad es que teniendo árboles cerca puede ser interesante aquí pues voy a escoger a Bo Boro tiene mal daño la verdad ataca desde lejos en algunos puntos te puede venir bien nos ponemos cuartos tenemos que ir ya hacia el centro a conseguir algo más ves aquí primo contra el primo pero me va a pulir ¿no? me pule me ha acojonado le he copiado la estrategia pero claro lo ideal ahí sería a los bárbaros yo creo a ver aquí pues Dynamite aquí golpeamos en área pero me va a fundir me ha fundido golpeamos en área pero son muchos me estaba ya casi encerrado me daba un poquito igual un poco desastre este vídeo la verdad a nivel de bueno al menos reclamamos esto también moneditas pase de gemas un cofre especial bueno medicitos fue un poco error no haber escogido en ningún momento ahí a Greg teniendo tres árboles al lado pude haberle sacado mucho más partido pero bueno son decisiones que hay que tomar muy rápido y en este caso las tome mal no ha sido fructífero vale vamos a escoger aquí a los duendes por las monedas iniciales que te ayudan a aquí a coger ya directamente un cofre aquí otro con encima fusionamos y mirad todo lo que nos da es lo super guay que tienen los duendes al principio de la partida puedes aquí hacer una squad grande rápido seguimos con con duendes aquí vamos con cold así vamos haciendo daño sería interesante conseguir un un primo mira ahí está como nita otros duendes es que me estoy forrando aquí venga 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 me he peleado y no no he sacado tampoco mucho partido la verdad vamos a sacar a otro cold del medio no tengo aquí ahora veis no tengo suficiente oro no es interesante esto vamos a pasar por aquí hay aquí un par de gemitas vamos a aprovecharlo vamos a coger este cofre que me da aquí vamos a coger más oro lanzamos esto y un poco fiasco el direito de hoy séptimos tengo aquí 30 necesito tenía que haber fusionado ahí a los cold me parece a mí ahora se me hace demasiado demasiado caro el el cofre 50 monedas es demasiado caro aquí vamos para allá nos lo punimos en 0 coma nos lo fundimos en 0 coma y vamos remontando aquí un poquito pero no va a ser suficiente cuartos conseguimos aquí unas poquitas aquí me vendría bien una una bombita quinto 128 no veo cuánto está el cuarto tío cuarto quinto otra vez tercero se deben de estar peleando entre dos vamos a coger estas dos esta conseguimos esto nos peleamos aquí un poquito nos peleamos aquí un poquito y terceros diría al final terceros claro tenemos el dynamite tenemos al colt al final terceros lo hemos hecho bastante bien en esta última partidita y fijaros nos llevamos 375 73 gemas que nos da para conseguir 2000 de orito más librito acabar dos dinámicos entre el drop 3 y el viaje de squad está a nada de conseguir un cofre común pues nada chavales lo voy a ir dejando por aquí espero que el vídeo os haya gustado os haya divertido os haya entretenido y nada espero que una vez llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos espero verlos pronto en el siguiente vídeo no me falléis